Vivir enrejados con sofisticados sistemas de vigilancia y enfraccionamientos costosos tiene sus ventajas, pero no aleja a estos ciudadanos de la inseguridad el cáncer social que ataca por igual a todo San Andrés Cholula. De cara a las elecciones, los candidatos exponen sus propuestas de cómo blindar de la inseguridad al municipio, que tiene alguna de las zonas de mayor plusvalía en el estado. Tengo un plan de gobierno que contiene cuatro programas y 22 acciones para hacer de San Andrés Cholula, un municipio seguro. Te comento seis de estas acciones. Incrementaremos el estado de fuerza garantizando que el 100% de los elementos policiales apliquen los controles de confianza. Desde el primer día de gobierno ejecutaremos acciones de intervención específica en las zonas de mayor incidencia delictiva. Instalaremos en los 100 primeros días de gobierno la Comisión Municipal de Prevención del Delito, que estará integrada por Ciudadanos, Cámaras Empresariales y Universidades, así como los Comités Ciudadanos de Prevención del Delito en las colonias, barrios, comunidades y juntas auxiliares, la cual sesionará cada tres días para dar seguimiento y evaluar las acciones en materia de seguridad pública. Impulsaremos la conformación de Comités Ciudadanos de Seguridad Preventiva en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades. Proveremos de infraestructura y equipo a los cuerpos de seguridad y aumentaremos el número de patrullas. Incrementaremos el número de elementos policiales y garantizaremos que el 100% de los elementos nuevos y ya existentes apliquen los controles de confianza. Vamos a fortalecer la infraestructura y el equipamiento tecnológico. Más luminarias, cámaras de vigilancia y alarmas en espacios públicos y en las colonias. Salarios dignos para mejorar el desempeño de los elementos de la policía. Establecer acciones que garanticen la mejora de las condiciones laborales de los elementos policiales. Integrarlos al seguro social para que ellos y sus familias se sientan más protegidos. Mi propuesta con el blindaje de la inseguridad en el municipio de San Andrés está basado en el uso de tecnologías al servicio de la seguridad pública y de la prevención del delito. Aseguraremos que todas las luminarias funcionen correctamente con el uso de energías sustentables. Colocaremos cámaras de seguridad con alta tecnología que me permitan el reconocimiento facial y la lectura de las placas para poder dar seguimiento a la delincuencia. Contaremos con centros de monitoreo que recuperan la información en tiempo real y la sistematizan. Haremos estudios en donde podremos detectar las zonas con más índices delictivos para reforzarlas con rondines de policías y así la ciudadanía se sienta más protegida. Queremos que los visitantes y los ciudadanos se sientan protegidos cuando hacen el recorrido por el municipio de San Andrés. Es por ello que necesitamos recuperar la confianza que se ha perdido en aquellos funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía. Para ello dignificaremos y profesionalizaremos la persona de la policía y los funcionarios públicos, recobrando esa fortaleza, ese valor, fomentando también la cultura de la legalidad dentro de nuestros ciudadanos, para que estos se sientan respaldados y bien representados por nuestras autoridades. Para proteger al municipio de San Andrés Cholula de la delincuencia, propongo reactivar el Consejo Municipal de Seguridad Pública, el cual está integrado por el presidente municipal, por el regidor de Gobernación y Seguridad Pública, la Secretaria de Seguridad Pública y organismos de la sociedad civil, en el que participen con sus opiniones, sus quejas, sus reportes y también se planee la seguridad en nuestro municipio. Se requiere aumentar el estado de fuerza de 180 policías a 360 en tres etapas y en un tiempo de 15 meses. Igualmente se requieren reactivar los grupos especiales, como el grupo táctico, la policía turística, la policía montada, el ciclo policía y el grupo de perros especializados y se conoce como K9. Obviamente se requiere construir 12 módulos de seguridad en el que se tenga la proximidad y la atención inmediata a los ciudadanos. Necesitamos darle confianza a los ciudadanos de que el policía es amigo de los ciudadanos, no es el delincuente. Sin lugar a dudas, la inseguridad es el problema de mayor importancia en el municipio de San Andrés, Cholula. La violencia no distingue entre pobres o ricos. Todos se han visto afectados de manera cotidiana. Lo que existe en la actualidad simple y sencillamente no funciona. Es imprescindible aumentar el número de policías por habitante. Policías capacitados y debidamente remunerados. Debe dotársele de los equipos más modernos, más completos, acompañados de una tecnología de punta que permita a los ciudadanos lanzar alarmas desde sus aplicaciones en el celular para que puedan ser inclusive vinculados de manera inmediata sobre el riesgo que estén teniendo en ese momento. Esa tecnología ya existe y puede utilizarse de manera inmediata. Otro punto muy importante es la creación de lo que antiguamente conocíamos como policía de barrio. Es un policía de barrio, es un policía que está integrado a la comunidad para la cual trabaja. Conoce a todos los vecinos y los vecinos saben quién los está protegiendo. Caminando por San Andrés he podido escuchar la preocupación de la ciudadanía en cuanto al tema de la seguridad pública. Es un hecho que es insuficiente las patrullas como los elementos que tratan de dar servicio a la ciudadanía. Somos notablemente rebasados. Es por esto que mis propuestas para el tema de la seguridad pública son las siguientes. Contratación de más elementos. Más patrullas. Equipamiento para los elementos. Capacitación constante. Pruebas de confianza. Más cámaras de vigilancia. Botones de pánico. Crear comités de finales para la denuncia y seguimientos a focos rojos detectados ya en las juntas auxiliares, inspectorías y reserva territorial. El mantenimiento de las luminarias así como la colocación donde no las hay. Línea de atención directa y pronta respuesta al ciudadano. Seguridad social y mejores frustraciones para cada uno de los elementos. Estoy convencida que nadie puede combatir la inseguridad sin los elementos necesarios y sin los incentivos adecuados para cada uno de los elementos. garantizando puntos estratégicos de vigilancia, reactivando el servicio y sistema de cámaras, como un monitoreo de 24 horas e incorporando el botón de vecino vigilante, mejor equipamiento y sobre todo la capacitación para nuestros amigos elementos de seguridad pública. Yo creo que necesitamos una mejor policía, con un nuevo modelo de policía moderno, capacitado, equipado y sobre todo más cercano a la gente. Creo que también necesitamos 100 policías más para poder cumplir con la recomendación de la ONU de 2.8 policías por cada 100 mil habitantes. Creo que hay que poner en marcha también unas nuevas subcomandancias para que la policía pueda llegar en 10 minutos a cualquier reporte o eventualidad. Me parece que hay que implementar también un mecanismo de videovigilancia, pero ya con inteligencia artificial que te permita en tiempo real poder identificar estas conductas, choques, fuego, manifestaciones, etc., lectura de placas, pero ya con este tema de inteligencia artificial, hay que erradicar todos estos espacios abandonados que son un factor para promover la criminalidad, casas abandonadas, los puentes, la maleza. También me parece que hay que aprovechar todos los elementos de seguridad privada, estas policías privadas para poder hacer un convenio y que se integren también a la policía del municipio y poder trabajar conjuntamente. Hay que certificar también a la policía ante una acreditación internacional que se llama Calea, que te permite evaluar todos los aspectos. Podemos crear también un cuerpo de respuesta táctica porque la policía no llega y necesitamos una respuesta eficaz y profesional. Y, por supuesto, también el robo de vehículos. Este robo de vehículos y de autopartes creo que podemos impulsar un tema de tatuaje de piezas. He estado recorriendo el municipio y uno de los problemas principales que nuestra sociedad, la gente o nuestra ciudadanía se queja es la inseguridad. Por tal motivo quizás sea el eje más importante en este gobierno de profesionalizar nuestra policía a través de una academia municipal, sobre todo para tener toda la profesionalización de la policía. Además de incrementar unidades para así poderlas distribuir en cada junta auxiliar y colonia y además apoyarnos con las cámaras de vigilancia para que estén vinculados al C5 y así da mayor rapidez. Y otra cosa importante en cada junta auxiliar, crear la policía de barrio porque así se puede identificar más fácilmente a los elementos que se tengan o algún problema, sobre todo cuando se quiere acudir a un auxilio de la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!